No justo mon habitué, calma reatu desué Un programa de traducción requiere herramientas lingüísticas, requiere formación en los funcionamientos del Estado y sus diferentes ramas como salida de educación. La traducción del español a lenguas indígenas no es un asunto simple, así sea con temas ordinarios. Más si involucra terminología legal o asuntos de la ciencia. La traducción hacia las lenguas indígenas requiere un trabajo dialógico, de diálogo y participativo comunitario porque se requieren consensos, se requiere enriquecer la búsqueda de nuevos términos. La traducción no se trata tanto de la letra, sino del sentido, traducir la emoción. Que yo logre reproducir en el otro de la lengua una emoción similar. También como decía el profesor John Landauro, entender de dónde nace el mundo de los blancos, el Estado, las leyes.